La verdad, no estaba muy seguro sobre usar esta película para mi especial de Halloween y Día de Muertos, pero luego descubrí que en esta misma fecha se festeja algo completamente diferente. ¡El Jesus Wynn! ¡Así es! Tú también puedes invadir festividades que ni siquiera tienen sentido religioso y volverlas una declaración política. ¿Por qué celebrar la palabra de Cristo, de respetarnos y tratarnos como iguales, cuando podemos pretender que lo hacemos al llamar diabólico a todo lo que nos parezca diferente o extraño? Es complicado hablar de la historia de la animación en México, ya que ha dado pasos muy irregulares a lo largo de los últimos años. Algunas producciones teniendo calidad impresionante, mientras que otras... Bueno, si ya vieron mi reseña de la selección canina, ya saben qué tan mal puede quedar. Sin embargo, un tema que siempre me ha parecido muy interesante es el de la combinación de la animación con personajes de la vida real. En estos días ya no lo pensamos mucho, ya que es algo casi cotidiano en nuestras películas, pero por allá de los 90s y a principios de los 2000, era un terreno relativamente inexplorado, con excepción, por supuesto, de películas como Roger Rabbit, Space Jam y una que otra película más antigua. Es por eso que hoy vamos a hablar de la primera incursión en este particular género por parte de México. ¡Serafín! Serafín es una telenovela mexicana para niños en la que seguimos las aventuras de Pepe y sus amigos en la ciudad, acompañados por Serafín, el personaje titular. Un ángel de la guarda travieso enviado para cuidar a Pepe. La verdad, no recuerdo mucho de la novela. No me llamó mucho la atención cuando estaba en el aire, excepto por uno que otro capítulo que vi. Lo que sí recuerdo bien es lo falsísimo que se veía el pobre de Serafín, incluso para la animación de esa época, teniendo en cuenta que para estas fechas ya existían animaciones como Toy Story o Reboot. Lo que sí no sabía es que en el 2001, dos años después de que empezara la novela, salió una película con los mismos personajes como protagonistas, sirviendo como una especie de continuación de la misma. Además, esta es una película sobre un ángel de la guarda. Y qué mejor tema que eso para algo como el Jesus Win. Pero suficientes celebraciones inventadas. Ya va siendo hora de que le echemos un vistazo a Serafín, la película. Comenzamos con... ¡Ah! ¡Jesús, María y José! Estaba bromeando cuando dije que esta era una reseña de Halloween. Esta película me quiere dar un infarto antes de que siquiera comience a verla. Comenzamos en el palacio de Lord Seth. ¡No! ¡En serio! ¡Es idéntico! Donde se nos presenta al villano principal del filme. El malvado agente del mal. ¡Lucio! ¡Oh no! ¡Otro vampiro! ¡Noooo! Decía. El personaje que ven en pantalla es Lucio. Interpretado con gran gusto por Enrique Rocha. Y solo déjenme decirles que si Tim Curry y Jim Cummings tuvieran un hijo, seguramente Lucio sería el resultado. ¡Mmm-ba! 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 Esta escenografía es deliciosa. ¡Tráigame más, por favor! ¡Mmm-ba! ¡Mmm-ba! Vengan a mí, criaturas de la noche. ¡Wow! Me pregunto qué clase de tenebrosas criaturas irá a conjurar... ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Ok, ok. Tranquilo, renegado. Recuerda ser amable porque esta es animación de los noventas. ¿Saben? Me parece curioso el hecho de que empecemos esta película de niños literalmente en lo que parece ser el infierno. Con un montón de almas en llamas en la pantalla y una gárgola con ojos rojos. Estoy seguro de que ningún niño va a quedar traumatizado con todo eso. De pronto aparece otro ser misterioso entre las llamas. Y esta vez se trata de... ¡Oh, por Dios, mis ojos! ¡Pero qué diablos es esta abominación! ¿Por qué tiene los ojos así? ¿Por qué habla con puro balbuceo? ¿Por qué se parece tanto a Dobby cuando Dobby ni siquiera había salido en pantalla? ¿Y por qué está mirando directo hacia mi alma? Quiero saber quién pensó que este diseño encajaba con el resto de los personajes. O con lo que sea. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué sabes hacer, pequeño? ¿Qué sabes hacer, pequeño? Ok, oficialmente estoy aterrorizado. Magnífico. Magnífico. Bob. Ahora me siento mejor. Muchas gracias, Lucio. El pequeño elfo doméstico lleva su arma a un bosque donde unos niños random se encuentran jugando fútbol. Y luego de unas cuantas escenas estereotípicas de películas de niños, este le dispara a Pepe. Pero uno de sus amigos lo salva heroicamente justo a tiempo. Chavos, espérense. Ya la asimaron a Pancho. ¡Oh, no! ¡Pobre de Pancho! ¿Quién rayos es Pancho? Oh, oh, claro, claro. Pero qué tonto soy. Por un segundo pensé que habría un cambio de este otro Pancho. Ok. Dobby falló en su objetivo la primera vez. Y además fue atacado por el perro de los niños. Pero aún así parece que está en buen estado. Así que... Yo creo que puede disparar ahora. Ya, 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 chavos. Mejor ya no lo muevan. O ahora. O ahora. No va a volver a disparar, ¿verdad? Vemos que Pancho es atacado por un filtro de negativos mientras que lo llevan al hospital. Donde nos revelan que por razones inexplicables, él se encuentra en un coma. ¡Ay, no! ¡No me digan que estoy viendo creepypasta de Pokémon! Luego de más escenas deprimentes, cortamos al infierno de nuevo, donde por medio del chiste de exposición más viejo del mundo, aprendemos que Lucio necesita las alas de Serafín para evitar que haya felicidad en el mundo. O algo por el estilo. Amor, ¿para qué las necesita? Es increíble que lo hayas olvidado, Craco. Las necesito para impedir que Serafín se convierta en el último arcángel de luz. Porque si llega al séptimo cielo, arruinará todos nuestros planes. Ajá, ajá. Ok, te entiendo. ¿Quién rayos es Serafín? Claro, ya sé que ustedes saben que yo ya sé que nosotros sabemos quién es Serafín. Pero eso es porque les presenté al personaje antes de empezar esta reseña. Alguien que nunca haya visto la telenovela no va a tener la más mínima idea de quién rayos están hablando. En especial porque no ha habido mención alguna ni aparición de este personaje. Y eso tomando en cuenta que ya llevamos 10 minutos de película. Así que vuelvo a preguntar, ¿Quién rayos es Serafín? ¡Wow! ¡Ahí estás! ¡Serafín! ¡Aquí estoy, Pepe! Algo que no entiendo es si esta película está en continuidad con la telenovela. O si en realidad está estableciendo su canon por separado. Digo, en la serie Lucio está activo por la mayoría de los episodios. Mientras que aquí al parecer se acaba de despertar de un largo sueño. Pero al mismo tiempo parece que Pepe ya conoce a Serafín. Y además lo reconoce como su ángel de la guarda. Además, ok, alguien me dice por qué estoy discutiendo el canon de una telenovela que ni siquiera vi hace más de 10 años. Siguiendo el manual de cómo hacer la película más cliché del mundo. Serafín es convocado por medio de una lágrima. 50 pesos a que Pancho se convierta en piedra y los niños y el perrito van a llorar por él para revivirlo. Ok, yo no tengo nada en contra de María Fernanda Morales. Pero por Dios, ¿cómo odiaba la voz que hacía para Serafín? No sé si es por lo exageradamente aguda que es. ¡Ja, ja! Sí, yo tengo voz muy aguda. ¡Qué gracioso! Pero yo simplemente no puedo soportar escucharla por demasiado tiempo. Afortunadamente no tendré que preocuparme por escuchar muy seguido a Serafín, ya que al parecer todas sus líneas no duran más de uno o dos enunciados. Eso, y la mala edición tiene más silencios incómodos que la reunión familiar de un mimo. La presencia de Serafín también comienza a animar varios juguetes en el cuarto de Pepe. Entre ellos, un camión Tomka que en su tiempo se vendió como pan caliente, una lámpara francesa y esta... cosa. Este robot parlanchín se llama Pensador o Tinker y está doblado por nadie más ni menos que el mismísimo Pedro Armendariz Jr. Para ser honesto, por más que lo intento, solo puedo escucharlo como él mismo y no como voz de doblaje, lo que distrae bastante del personaje. El ataque no era contra Pancho, sino contra Pepe para capturarte a Serafín. En fin, Pensador les explica a Pepe y a Serafín que la enfermedad de Pancho realmente tenía como objetivo a Pepe, porque eso atraería a Serafín o algo por el estilo. Lucio quiere tus alas. ¿Qué? ¿Y tú por qué te sorprendes? ¡Ya conoces a Lucio! El único que puede curar a Pancho es Fauno. ¡Hulala, mis amigos! ¿Ese tipo? Vaya, vaya, qué problema. Ni que lo digas. Yo tampoco confiaría en Fauno cuando se ve así de terrorífico. En fin, se explica que pueden encontrar a Fauno en el Bosque de la Ilusión, donde los poderes de Serafín estarían limitados. Pero aún así, este decide ir para ayudar a Pancho. Luego cortamos una vez más a... ¡No! ¡Está bien! ¡No necesitaba estos ojos de todos modos! Conozcan a Roque y Aníbal. Ellos son los secuaces principales de Lucio. Y según entiendo, son dos criminales que por azares del destino, terminaron como sirvientes del villano. Roque y Aníbal son interpretados por Miguel Galván y Julio Vega respectivamente. Probablemente, probablemente reconozcan a ambos actores de prácticamente todas las comedias de televisión mexicana sabidas y por haber. Por cierto. Aprovechando que estamos hablando de difuntos, quiero dejar en claro que tengo un respeto gigantesco por Pedro Armendariz Jr. y Miguel Galván, así como su increíble trayectoria, y que si me burlo de ellos en esta película, es más por amor que por odio hacia ellos. Como Lucio no puede dejar la cueva en la que se encuentra, conveniencia de trama, ya saben. Decide mandar a Roque y Aníbal para que detengan a los niños antes de que lleguen al Bosque de la Ilusión. Ah, un momento. ¿No se supone que Lucio quería que ellos entraran al bosque para debilitar a Serafín? ¿Saben qué? No importa. Cualquier excusa es buena para parodiar al Coyote y al Correcaminos. ¡Sujétenme! ¿Viste? Sí. Sí, ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? ¡No! Pero me estoy adelantando un poco. Primero Pepe le presenta a Serafín a su prima, Elisa. Y en vez de reaccionar como cualquier persona a la existencia de ángeles y demonios en la Tierra, ella decide que Serafín es adorable y empieza a ahorcarlo. Pero qué hermosa película infantil. ¡Suelta a Serafín, Elisa! ¡Sí, suéltalo! ¿Lo vas a lastimar? ¡Sí, suéltalo! ¡Eso, suéltalo! Tenemos que decirlo todos porque si no, no tendríamos ninguna línea. En fin, nuestros héroes llegan finalmente al Bosque de la Ilusión. Pero antes de continuar, ¿por qué no escuchamos a Lucio hablar un rato? Los están ayudando de allá arriba. Si no, jamás hubieran podido entrar al Bosque de la Ilusión. Haré que los acompañe alguien muy eficaz. ¡Muy eficaz! ¡Oh, Lucio! ¡Tú eres mi villano favorito! ¡Soy tu fan! ¡Sin novedad! ¡Auch! ¡Me dolió! ¡Tachito, necesitas vacaciones! ¡Ya estás viendo visiones! ¡Fíjate por dónde andas, pedazo de chatarra! ¡Oh, no! ¡Los conservadores tenían razón! ¡Esto es lo que pasa por legalizar la marihuana! ¡Hongos y flores que hablan! Mientras tanto, Serafín se encuentra perdido. Pero luego de dar vueltas en círculos, aparece su... ¿Hermano gemelo? Ahora sí siento que estoy viendo una telenovela. Resulta que este render prácticamente idéntico a Serafín es el famoso Fauno, cuya voz me estoy muriendo por reconocer, pero simplemente no puedo recordar quién es. ¿Qué andas buscando por aquí? Intenté buscar información al respecto, pero nada. Si alguno de ustedes en la audiencia sabe de quién se trata, por favor coméntenlo. En fin, mientras tanto, Lucio convoca un nuevo espíritu chocarreno para que ayude a Roque y a Aníbal. Y... ¿Por qué me parece tan familiar todo esto? Lucio hace su magia tenebrosa y de las flamas nace un demonio. Un demonio nuevo conocido como... Flama. ¿Eso era realmente necesario? Fauno le dice a los niños que para curar a Pancho deben emprender una búsqueda por las esferas del dragón. Digo, de las cuatro piezas de la estrella de la luz. Pero no puedes tocar ninguna de las piezas de la estrella, Serafín. Si lo haces, el niño enfermo morirá. Y tú perderás tus poderes para siempre. Eso es... extremadamente específico. Sigan la voz de su corazón y hallarán la estrella. A ver, a ver, espera. ¿No se va a quedar a ayudarlos? Sigan la voz de su corazón. Gracias por nada, pedazo de idiota. La primera parada de nuestros héroes es la Cueva de la Discordia, donde Serafín hace un cambio de vestuario porque necesita vender más juguetes. Ahora regreso. ¿Pacho? ¿Ves, Serafín? Te quedas aquí con ellos. Cuídalos bien. Un momento. ¿Por qué entra él a la cueva cuando Fauno claramente dijo que Serafín no puede tocar las piezas de la estrella? ¿Saben? Cuando dije que estaban parodiando al coyote y al correcaminos, no me esperaba que fueran a hacerlo de manera tan literal. ¡Oh, por Dios! Me acabo de dar cuenta de que Flama tiene el mismo tic que Lucio, solo que en vez de y otros sonidos guturales, ella hace gemidos de mujer sexy. Pero qué hermosa película infantil. Luego Divatox, digo, Flama, usa sus encantos para meter a los niños a la cueva y separarlos del camioncito, Tacho. Pero, ¿cómo va a lograrlo? ¿Y sabes hacerte chiquito? Compláceme tantito. Desde luego. Observa, preciosa. ¿Cómo me ves, preciosa? ¿Verdad que lo hice? ¿Podemos ver eso otra vez, por favor? Lo siento, es que esta escena me tomó por sorpresa. ¡Ay, Dios mío! Elisa logra liberar a Tacho, lo que provoca la furia de la villana. Y así, comienza una persecución en la que Elisa y Tomás se separan del grupo, encontrando una de las piezas de pura chiripa. Todo parece perdido para el otro grupo, pero por fortuna son salvados por el camioncito, quien se convierte en un camión de bomberos porque, ¡Ey, juguetes! Tenemos la pieza... ¡Perfecto! ¿Y tú qué rayos celebra, Seraphine? ¡No hiciste absolutamente nada! Nuestros héroes llegan al Lago de las Lágrimas, donde deben encontrar la tercera pieza de la trifuerza. Digo, estrella de la luz. Los niños se preparan para recuperar la pieza cuando... Oh. Oh, no. ¡No! ¡Volvió al esperpétuo del mal! ¡Alejen esa cosa de mi vista, por favor! ¡Prepárense luego y sacarlo por solo parte de nuestra hija! ¿Pero qué te pasa? ¡Yo no sé nadar! ¡Me voy a llegar allá adentro! ¡No vamos a nadar! ¡Claro que no! Eso nos costaría demasiado presupuesto y ya gastamos más de un millón de dólares en animar los trajes de Seraphine. Se vende por separado. ¡Oh, qué bien! Esto es hermoso. El clásico estereotipo del niño gordo que solo sabe comer. Ya sabemos cómo va a terminar esto. El niño cae en la trampa porque es gordo. ¡Ja, ja! Los gordos son idiotas, ¿verdad? Los niños logran rescatar la tercera pieza de la estrella, pero ya es muy tarde. El duende deforme finalmente capturó a Seraphine. ¡Y todo por culpa del niño gordo que es estúpido! Pero, ¿y los niños? Vendrán, Craco. Seguro que vendrán. Vendrán por esto. Alguien está un poco emocionado por el prospecto de matar a unos niños. ¿Saben? Recuerdo cuando Pedro Armendariz nos dijo que Fauno era el único que podía detener los hechizos de Lucio y de lo muy poderoso que era él. No puedo evitar pensar en la gran ayuda que sería él en este momento. Si no fuera un cobarde villamelón. Los niños se separan y terminan cada uno en cuartos que apelan a sus defectos y más profundos estereotipos. La niña con ropa reveladora, Tomás con armas, otro amigo con dinero y oro y el niño gordo con un banquete. ¿Por qué esta película es estúpida? Sí, miren, les voy a espoilear la película y predecir que todos y cada uno de ellos logran superar la prueba. ¿Sí? ¿Ok? Bien, qué bueno porque así perdemos menos tiempo. Aunque quizá podamos perder un poquito de tiempo con esta escena. ¿Quieres pelear, niña tonta? ¿No quedó muy prendida, chava? Ok, ya, ya, ya. Ya es muy bien. Para eso me gustas. Pura llamarada de peta. Oigan, a todo esto, ¿qué ha estado haciendo Pepe todo este tiempo? Pepe. Pepe. Adoro mi trabajo. Todavía crecen ángeles de la guarda. Pero si no te ha protegido de nada, ni a ti ni a tus amigos. Eso es cierto, niña probó. Ah, Lucio tiene razón, Pepe. En toda esta bendita película, lo único que ha hecho Serafín es cambiarse de ropa y rescatar al niño gordo. Eso es todo. Ay, Lucio, recuerda que el bien siempre triunfa sobre el mal. Hasta nunca jamás, Serafín. Ok, Lucio, ya sé que te gusta ser teatral y espectacular, pero ¿no crees que estás exagerando un poco con esto? Por un error funesto del villano, Serafín logra liberarse. En una de las escenas más épicas jamás filmadas en el cine mexicano. Ya es tiempo de que me encargue de ti, Lucio. Lucio. No lo sé, amigos. No creo que pueda seguir ahora que mi villano favorito de todos los tiempos está muerto. Pero bueno, ok. El show debe continuar. El castillo de Lord Zed comienza a derrumbarse mientras que a Pancho le da un paro cardíaco. Por fortuna, los niños logran unir a la estrella a tiempo y regresan en el tiempo. Bueno, esta escena con el infarto fue completamente inútil. ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Estás bien? ¡Pancho! Sí, estoy muy bien, pero pensé que nunca llegarían. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Serafín! Lo que realmente salvó a Pancho fue su voluntad y el deseo de ustedes por que sanara. Tienes mucha razón, Serafín. Porque tú no hiciste absolutamente nada. Gracias, amigos. Gracias por todo. ¡Horra! ¡Sí! ¡Más lucio! ¡No será diferente! Ese angelito caerá entre mis manos. Y entonces... ¡Ah, entonces! ¡Entonces! Y así concluye esta aventura de Pepe y sus amigos. Y por tanto, es tiempo de que Serafín se despida de ellos. No sin antes dejarlos con estas sabias palabras. ¿Te volveremos a ver? Donde haya un niño que me necesite, ahí estaré junto a él. Recuerden, el amor es la fuerza más grande del universo. Abre sus corazones y lograrán todo lo que se propongan. Porque siempre que me necesiten, estaré con ustedes. No lo olviden. No está mal. Pero creo que me gusta más este discurso de Jesucristo cazador de vampiros. You know what's right. Trust yourselves. Learn to love. Learn to forgive. And remember, Five keeps a neighborhood alive. Y esto fue Serafín. Y no sé ustedes, pero yo me siento iluminado por esta experiencia. Ok, vamos a comentar lo obvio antes de sacar conclusiones. Esta no es una película muy buena. La trama es muy predecible, está infestada de clichés, la edición, tanto de video como de audio, tiene bastantes fallas y los personajes principales son más unidimensionales que un punto en un plano. ¿Pero saben qué? Aún así disfruté cada momento de ella. Sé que les costará trabajo creerme, pero les juro que en varias escenas, el camarógrafo y el director tuvieron harto cuidado en que la cinematografía invocara las emociones y sentimientos correctos de las tomas. Cosas tan simples como la introducción de Roque o una escena de miedo con Elisa sobresalen en una película que realmente no necesitaba de una cinematografía tan elaborada. Además, las actuaciones de Enrique Rocha como Lucio y Nayeli Dainzou como Flama son más que suficientes para justificar de esta película. Ambos actores le ponen tanto amor y emoción a su papel que es imposible no querer ver más de ellos, a pesar de que los niños no sean muy buenos con su actuación. Eso sí, Seraphine fue completamente inútil durante toda esta película, sirviendo su aparición únicamente para vender sus propios juguetes, por obvias razones. Y el Fauno, que es prácticamente el mismo modelo, jamás volvió a mostrar su cara, volviendo el hilo de la trama que lo hacía tan poderoso completamente innecesario. Antes de concluir, no puedo evitar mencionar al director de esta película, René Cardona III, cuyos trabajos van de... especiales a algo cuestionables, además de la increíblemente larga trayectoria de su familia en el cine mexicano. Estoy seguro de que en un futuro volveremos a hablar de René Cardona Senior y Junior, en especial con sus películas más infames, se notó bastante las limitaciones que se tuvieron con la animación, a pesar del gran presupuesto con el que se contaban. No teníamos la tecnología de otros países en esos años. Claro, tengan en cuenta que esto no es pretexto por la mala animación, la cual efectivamente distrae bastante cuando se supone que pretendamos que los personajes están ahí realmente. Como un primer esfuerzo en combinar live action con animación en México, está bastante decente, pero obviamente pudo haber sido mucho mejor. De todos modos, esta es una película que definitivamente recomiendo ver. ya sea con amigos para burlarla o con niños por los valores que intenta enseñar y porque a pesar de todas sus fallas, es verdaderamente entretenida. Yo soy el Film Renegado, deseándoles a todos ustedes un santísimo Jesus Win. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!